Grupo Cero Televisión Bienvenidos y bienvenidas un sábado más el último concierto del año aquí en el Teatrillo Grupo Cero con la Marquesa del Tango Elena Trujillo con ustedes cantándole tangos de mi primer disco el tango argentino desde Andalucía en este espacio del Grupo Cero en Grupo Cero Televisión muchas gracias por estar y gracias por compartir porque ya saben que si somos más podemos ser mejores y quiero comenzar con un tango de Roberto Gordieneche y que sea la felicitación navideña deseándoles una feliz entrada al año 2022 ha sido un 2021 fantástico hay que decirlo ¿por qué? pues porque he presentado ese primer disco porque estoy disfrutando del tango porque seguimos trabajando la poesía y el psicoanálisis pero quiero desearles que el próximo año sea mucho mejor que este que cuiden su salud es muy importante en estos momentos que el virus sigue fuerte y que confíen en los psicoanalistas del Grupo Cero para cuidar su salud mental ahora más que nunca vamos con el tango de mi barrio estamos en el ambiente del arrabal en la Argentina en el cabaret de tango imagínense la escena en los años 20-30 en otra época donde pasaban otras cosas que nos van a ir narrando estos grandes poetas del tango y vamos a disfrutarlos todos juntos yo de mi barrio era la piba más bonita en un colegio de monjas me eduqué y aunque mis viejos no tenían mucha vida con familias bacanas me traté y por culpa de ese trato bacanado ser niña bien fue mi única ilusión y olvidando para siempre mi pasado a un mañana te entregué mi corazón por su porte y su trato distinguidos por las cosas que me mintió al oído no creí que pudiera ser malvado un muchacho tan correcto y educado sin embargo me indujo al mal hombre con promesas de darme su nombre a dejar mi hogar abandonado para ir a vivir a su lado y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del cabaret mi dolor se confunde en mis sonrisas porque a reír mi dolor me acostumbré y si encuentro algún otario que pretenda con el oro mis amores conseguí yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir o bailo el tango son hironguera me llaman loca y qué sé yo soy flor de fango una cualquiera culpa del hombre que me engañó entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret vendo caricias y vendo amores para olvidar aquel que se fue y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del cabaret mi dolor se confunde en mis sonrisas porque a reír mi dolor me acostumbré y si encuentro algún otario que pretenda con el oro mis amores conseguir yo lo dejo sin un tango pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir muchas gracias del barrio en tango de Roberto Godineche muchas gracias al público aquí también en el teatrillo Grupo Cero en estos tiempos de pandemia que menos mal que tenemos este espacio para seguir adelante nuestra labor gracias al poeta y director del Grupo Cero Miguel Oscar en Menaza y un consejo que podemos aplicarlo a la época actual siempre contemporizando el tiempo Atenti Pebeta ojo Atenti Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo vos hacete la chitrula y no te le des llave que no mangue que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien plancheado te perdés cuando vengas para el centro caminas junando el suelo arrastrando los fangullos y arrimada la pared como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo pues si no dicen los giles que te han echado a perder si ves unos guantes patitos rajales a un par de polainas rajales también a esos sobre todo con catorce ojales no le des bolilla porque te perdés a esos bigotitos que pares en línea que en vez de bigote son un espinel Atenti Pebeta seguí mi consejo yo soy solo viejo y te quiero bien Abájate en la prollera por donde nace el tobillo dejate crecer el pelo y un buen roete lucir cómprate un gozo de fierro con remache y tornillos y dale olivo al polvo a la crema y al carmín toma leche con vainillas o chocolate con churros aunque estés en el momento propiamente del vermú después cómprate un bufoso y cachando al primer turro por humores contrariados y le haces perder la salud si ves unos guantes patitos rájale ámbar de colaina rájale también a esos sobre todo con catorce ojales no le des bolilla porque te perdé a esos bigotitos que pares en línea que en vez de bigote son un espinel atenta y pebeta seguí mi consejo yo soy zorro viejo y te quiero bien un buen consejo del mundo ribero para que no caigamos en la tentación que no se atrape un mal hombre y ahora un bello tango también precioso que se llama aquaforte imagínense lo que pasa cuando uno ha vivido esa época del tango y pasan los años y los años como son vamos a ver cómo le pasa a él es media noche el cabaret despierta muchas mujeres flores y champán va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un botán cuarenta años de vida me encadena blanca la testa y viejo el corazón hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión las pobres milongas cuajadas de besos me rían extrañas con curiosidad ya no me conocen estoy solo y viejo no hay lice en mis ojos la vida se va un viejo verde que gasta su dinero emborrachando emborrachando a lulu con el champán hoy le negó un aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de moma me ofrece con sonrisa unas viuretas para que alegren tal vez mi soledad y pienso en la vida las madres que sufren los hijos que pagan sin techo ni pan traiendo la prensa ganando dos vidas que tristes todo esto quisiera llorar bravo bravo muchas gracias un ambiente que también nos muestra las oscuridades de una época y de una vida y vamos a otro tango que nos pone ahí en una escena de un desengaño amoroso que se titula Un tropezón un tango de 1927 de música de Raúl de los Hoyos y letra de Luis Bayón Herrera y va el tango y vivan ustedes también por favor lárgueme agente no me haga pasar vergüenza yo soy un hombre decente se lo puedo garantir he pasado un mal momento al toparme a esa malvada mas no pienso hacerle nada nada para qué ya no es nada para mí un tropezón cualquiera da en la vida y el corazón aprende así a vivir de entre su barro la saqué un día y con amor la quise hasta mi altar pero bien dicen que la cabra al monte tira y una vez más razón tuvo el refrán fui un gran otario para esos vivos pobre don Juan es de cabaret fui un gran otario porque la quise como yo nunca podrán querer lléveme no más agentes mejor que no me larguen no quiera Dios que me amargue recordando su traición y olvidándome de todo a mi corazón me entregué y al volver la verme tiene ya no más lléveme será mejor un tropezón cualquiera da en la vida y el corazón aprende así a vivir de entre su barro la saqué un día y con amor la quise hasta mi altar pero bien dicen que la cabra al monte tira y una vez más razón tuvo el refrán fui un gran otario para esos vivos pobre don Juan es de cabaret fui un gran otario porque la quise como yo nunca podrán querer hay que desengaño que desengaño pero aprenderé aprenderé yo sé amar pero ella no se quiso dejar amar eligió a esos y ahora para esos hombres que viven a costa de las mujeres y para esas mujeres hartas hartas ya este tango de Manuel Romero y Luis Bayón Herrera que Luis Bayón era el mismo del anterior Aragán la pucha que sorreo y enemigo de llugarla la esquina se te frunce si tenés que laburarla del horre batallón vos sos el capitán te crees que naciste pa' ser un sultán te gusta meditar la panza arriba en la catrera y oír las campanadas del reloj de galvanera salí de tu letargo gánate tu pan si no yo te largo sos muy Aragán Aragán si encontrás al inventor del laburo la ufajás Aragán si seguís en ese tren yo te amuro cachafat gran tulón prototipo de antorrante robusto gran bacán despertá si dormido estás pedazo de Aragán el día del casorio dijo el tipo en la sotana el coso debe siempre mantener a su fulana y vos interpretás las cosas al revés que yo te mantenga lo que vos querés al campo cachar giles que el amor no da pa' tanto a ver si se entrevera porque yo ya no te aguanto si en tren de cara rota pensa continuar primero de mayo te van a llamar Aragán si encontrás al inventor del laburo lo fajás Aragán si seguís en ese tren yo te amuro cachafat gran tulón prototipo de antorrante robusto gran bacán despertá si dormido estás pedazo de Aragán no vamos muchas gracias muchas gracias este gusta este gusta este gusta si se sienten identificados muchos de ustedes hay muchos que han suelto y yo los sigo buscando porque lo que sentí con él no lo he sentido con ningún otro yo quiero cantar a ver si vuelve Julián lo sigo buscando a ver si usted me ayuda fue muy bonito, bueno, fue muy intenso Julián yo tenía un amorcito que me dejó abandonada y en mis horas de tristeza lo recuerdo en el alma y andí para el tango envidia del cabrero pero un día traicionero tras de otra se me fue porque me dejaste mi lindo Julián tu nena se muere de pena y afán en aquel cuartito nadie más entró y pasó la noche llorando tu amor amor que fingiste hasta que caí con besos me hiciste llorar y reír y desde aquel día mi lindo Julián no tengo alegría me muero de afán me muero de afán como extraño tus caricias tus mimos y tus sonrisos dame de nuevo tu corazón y he de pagarte contenta con mil besos de pasión de pasión negro yo nunca podré olvidarte y siempre sabe esperarte piensa que en el nido abandonado un corazón destrozado solo puede perdonar solo puede perdonar yo tenía un amorcito envidia del arrabal era un tigre para el tango y se llamaba Julián pero un día entusiasmado por una loca ilusión dejó el nido abandonado y destrozó mi corazón porque me dejaste mi lindo Julián tu nena se muere de pena y afán en aquel cuartito nadie más entró y pasó la noche llorando tu amor amor que fingiste hasta que caí con besos me hiciste llorar y reír y desde aquel día mi lindo Julián no tengo alegría me muero de afán si ven a Julián pásenle mi teléfono díganle que lo tengo disponible a cualquier hora Julián te espero y ahora cambiamos de escenario nos vamos a una película a un rapto a un engaño y como una mujer se defiende de verse traicionada y le pide que no le bese besos besos brujos déjame no quiero que me beses por tu culpa estoy sufriendo la tortura de mis penas déjame no quiero que me toques me lastiman esas manos me lastiman y me queman no prolongues más mi desventura si eres hombre bueno así lo harás deja que prosiga mi camino te lo pido tu conciencia no te puedo amar besos brujos besos brujos que son una cadena de desdicha y de dolor besos brujos yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas en mi alma en mi vida besos brujos así pudiera arrancarme de mis labios esta maldición déjame no quiero que me beses yo no quiero que me toques lo que quiero es libertarme nuevas esperanzas en tu vida te traerán el dulce olvido pues tienes que olvidarme deja que prosiga mi camino que es la salvación para los dos que ha de ser que ha de ser tu vida al lado mío el infierno y el vacío tu amor sin mi amor besos brujos besos brujos que son una cadena de desdicha y de dolor besos brujos yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas en mi alma en mi vida besos brujos así pudiera arrancarme de mis labios esta maldición hay muchas historias de desengaños amorosos no es nuestro caso nosotros nos queremos y nos vamos a encontrar siempre aquí en este espacio pero en el tango hay muchas historias de desamor como esta que escribe Celedonio Flores y que se titula Margot es una escena en un cabaret el cantante ve que la chica entra de la mano de otro y le canta esto desde lejos se tembroca pelandruna bacanada que naciste en la mugre de un convento de Arrabal pero pero hay algo que te venden que no sé sin la mirada la manera de sentarte de vestir de estar parada o tu cuerpo costumbrado a las pilchas de percar ese cuerpo que te marca los compases tentadores del candombe de algún tango en los brazos de un buen gil mientras triunfa tu silueta y tus trajes de colores entre risas y piropos de muchachos seguidores entre el humo de los puros y el champán de Armenonville son mentiras no fue un guapo compadrón y prepotente ni un malevo veterano el que al vicio te largó un borrodante por tu culpa y no fue docentemente berretines de bacana que tenías en tu mente desde el día que un jaillete de su villa te afiló siempre vas con los amigos a tomar finos licores a lujosos reservados del Petit y del Julien y tu vieja pobre vieja la da toda la semana pa' poder parar la olla con pobreza francicana en el viejo conventillo alumbrado a que lo sé yo recuerdo no tenías casi nada que ponerte hoy usas acuardecerá con Rosita Rococo me revienta tu presencia pagaría por no verte si hasta el nombre tan cambiado como ha cambiado de suerte ya no sos mi Margarita ahora te llaman Margot y un nuevo tango de Samuel Lining que he incorporado al nuevo repertorio que estoy practicando y es un muy lindo tango lo vamos a compartir hoy con ustedes para cerrar el concierto y dejar paso a que nos unís Melenita de oro eso es que el músico ha ido a hacer pis que no es lo que mira que son toesta ¡Gracias! Y en la orquesta sonó el último tango, te ajustaste nerviosa al antifaz y saliste conmigo de aquel baile, más alegre y más rubia que el champán. ¿Cómo se llama mi viejo dormido? Te pregunté y abriendo tú los ojos, con los labios sonriendo respondiste, a mí me llama melenita de oro. Si fuera por la vida estoy tan sola, recuerdas, parecía que temblabas, con ganas de llorar al primer beso, ya mentía, tu boca la pintaba. Melenita de oro, tus labios me han engañado, esos labios pintados, rojos como un corazón. Melenita de oro, no rías que estás fingiendo, no rías que estás mintiendo, que anoche lloró tu corazón. Déjame, no quiero tus caricias, me mancha la pintura de tus labios, todavía es tan cerca tu tracita. Si se ve que recién los has pintado, apágame esa luz, cierra la puerta. No quiero verte más, mujer odiada, déjame solo, solo con mi pena. No quiero verte más, vuelve mañana, melenita de oro, tus labios me han engañado, esos labios pintados, rojos como un corazón. Melenita de oro, no rías que estás fingiendo, no rías que estás mintiendo, que anoche lloró tu corazón. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! del aforo, no van a poder estar todos los que nos gustarían, pero gracias a este espacio de Grupo Cero Televisión y a este teatrillo quiero festejarlo con un concierto de tangos, invitando también a mis compañeros a participar cantando, así que les espero el 26 a las 7 de la tarde en el horario habitual de los Poetas Despiertos en Acción para que ahí ustedes me acompañen en ese ingreso en la cárcel, como dicen los argentinos en el 44, ahí nos vemos un beso grande, chao ¡Feliz Navidad! ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 91758 1940 La espécie de luz